Y nosotros tenemos el libro más vendido en este momento, justamente lo elegimos para presentar porque hemos recibido algunas Biblias. Estas son las Biblias Reina Valera. Reina Valera 1960 es la Biblia que habitualmente trabajan los evangelistas. Bueno, esta es una Biblia de estudio. La Biblia es Thompson y tiene, bueno, la mostramos así un poquito, miren qué bonita. En realidad las Reinas Valeras vienen siempre muy paquetas. Entonces, en los costados nos van dando concordancia. Es decir, donde dice algo la Biblia seguramente se repite en otro versículo y es ahí donde nos transporta. Yo no sé si tu cara es que sabes mucho de Biblia o poco. Mucho, mucho. Ah, muy bien, me encantó la actitud. Bueno, acá también en esta Biblia tiene 52 pensamientos devocionales, ¿no? Para encontrarse desde el lugar de mujer, qué dice la Biblia sobre la mujer. Bueno, ya sabemos más. ¿Y a partir de ahí se analiza o es solamente los versículos que hablan sobre la mujer? Es la Biblia completa remarcando la parte donde habla de la mujer. Esta es otra, mirá. ¿Ves? Algunos temas que tienen que ver con la mujer están marcados acá en la Biblia. ¿Ves? Y después, la Biblia, por ejemplo, en letra grande, una Biblia de estudio. Si me permitís, voy un chiquitito más adelante para acá. ¿Vamos? Bueno, gracias. Miren qué bonita. Esto para ser un regalo está precioso. Bueno, vos que conocés de la Biblia sabrás que por más que uno sepa, cuesta identificar dónde están. Mateo, Marco, Juan o Juan, Marco, Mateo. Bueno, el uniero estableciendo los... Sí, los... ¿Versículos? Sí, los versículos. Los vamos a encontrar con facilidad. Miren qué bonitas. Esta también es letra grande con concordancia. Esta es letra grande sin concordancia. Esta, lo que vos me decías, ¿no? Remarcando en rojo las palabras donde habla Jesús. Eso es en el Nuevo Testamento. La Biblia lo que tiene es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Miren qué belleza. En realidad, estas y muchas más Biblias, ¿viste? Que recibimos y, bueno, convocamos a que vengan a verlo, a que tengan en cuenta que puede ser un muy lindo regalo. ¿Quiénes vienen a buscar este tipo de Biblias, ¿viene a buscar una específica o viene a buscar una Biblia y elige entre las opciones que hay? En general, la más buscada es la de letra grande. Y vienen a buscar la Reina Valera, salvo cuando, por ejemplo, los católicos buscan una Biblia de editorial, por ejemplo, San Pablo. Es distinto. Ellos buscan la traducción de la Reina Valera en 1960. ¡Gracias!